Me eliges Yo y el reloj El teléfono han mudecido Y todas las canciones me suenan a lo mismo Mis ojos se han oscurecido Y en mi corazón solo para este abismo Esta vez no quiero despertar Tener que imaginar lo que estarás haciendo Esta vez no quiero disimular Aunque me cueste más lo que siento por dentro Ahora prefiero no verte en mis sueños No hablarte, no pensar en ti Y busco un rincón que sea solo mío Un refugio que no habla de ti Pero estás tan metido en mi piel Que cada uno de mis coros refleja tu ser Es que hoy me acabo de saber Que jamás seré libre Si no te puedo tener Esta vez no quiero despertar Tener que imaginar lo que estarás haciendo Esta vez sabré disimular Aunque me cueste más lo que siento por dentro Esta vez no quiero despertar Tener que imaginar lo que estarás haciendo Esta vez sabré disimular Aunque me cueste más lo que siento por dentro Hola que me haré disimular Esta vez no quiero despertar Tener que imaginar lo que estarás haciendo Esta vez sabré disimular Aunque me cueste más lo que siento por dentro Esta vez no quiero despertar Tener que imaginar lo que estarás haciendo Esta vez sabré disimular Aunque me cueste más lo que siento por dentro Oh 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 Gracias por ver el video